Vamos con la triste historia de Anabel Ferreira. Fíjate que el otro día estaba pensando en Anabel. De esos días que uno no tiene mucho que hacer. Porque qué va a pensar uno en Anabel, ¿verdad? Pues resulta que esta actriz fue muy famosa, sobre todo por su programa de comedia. Anabel. Exacto. Pero revisando su historia, fíjate que ha sido una vida un poco complicada. No la ha tenido como muy fácil. Ya ves que hay vidas como, yo no sé si son karmáticas o qué pasa, que les pasan tantas cosas. Hay vidas muchas más tranquilas y hay vidas muy complejas. Resulta que Anabel, primero, cuando empezó la actuación, su papá no quería que actuara. O sea, le dejó de hablar porque consideraba que había pura mujer fácil en el espectáculo. El típico que cree que la farándula es de la vida fácil, ¿no? Y te acuerdas que además es un pensamiento de toda una generación. No, o sea, todos esos papás, estos famosos, la mayoría les prohibieron en su momento. Muy pocos los apoyaron. Luego, ya cuando consigue entrar a las telenovelas, que ahí es como que donde se va ganando ella de alguna manera. Porque así, señores, empezó como actriz dramática en Príncipeza. Senda de Gloria, me acuerdo que salió. Exacto. Ahí dice que en Senda de Gloria es donde el papá como que dice, ok, ya lo tomó en serio. Está en una telenovela. Y va a protagonizar, de hecho, Amor en Silencio. Ella en lugar de Erika. En lugar de Erika. Erika Buenfil, pero le da nada a decidir. ¿Qué quieres? ¿Amor en Silencio o Anabel? Tu programa. Y pues ella decide su programa. Me parece una muy buena decisión al final de cuentas y toma esta producción y porque ella era la productora y conductora y actriz principal de todo. Y de ahí salió Eugenio Herbes, hay que decirlo. Fue un semillero porque salió Mario Besares, ¿no? Sí. Salió este Carlos Ignacio. María Luisa. María Luisa Delgado. Carlos Ignacio. Eugenio. Eugenio y varios más, ¿no? O sea, realmente tuvo en su momento una importancia fuerte en cuestión de semillero de talento, de comedia. Pues resulta que también tenía mucho éxito, pero según cuenta, cuando estaba en este programa, mucha gente pensaba que era la amante de Emilio Azcárraga mismo. Y entonces era la clásica que caminaba y le decían, ahí va la amante del tigre, ahí va la amante del tigre. Bueno, a poco sí, pero para que lo oyera ella, pues si era la amante, se le iba a tirar el zarpazo y tú qué estás haciendo. Pues ella decía, no sé si para bien o para mal, ¿verdad? Porque al final de cuentas decía, no sé si está bien o mal que piensen eso, pero al final era lo que pensaban y lo decían en los pasillos, así el murmullo. La gente rumora, diría Joan Sebastián. Y no. Y dice que no, que sí se gustaba, que porque era guapérrimo él, ella también era, es muy guapa, la verdad. Ah, pero cuando estaba joven era un bellezón alto. Sí, y entonces era como, pues sí, una mujer, pero que ella como que le puso su estate quieto muy, o sea, le dijo, mira, aquí las cosas laborales mejor, lo personal no va a funcionar, así que, ah, úchale para allá. Pintó su raya la entana. Pintó su raya, entonces ella dice que no, aunque en Televisa pensaba en otra cosa. Volviendo al punto que platicábamos ahorita, cuando muere Emilio Azcárraga, pues es una de las primeras en la lista de que se va, o sea, no se va porque quiera, sino porque los jefes nuevos no la quisieron. La corrieron, pues. La corrieron, le quitaron su programa y no le volvieron a dar programa de televisión. Ella narra que un día se encontró a Emilio Azcárraga Jan y que le dijo a Emilio Azcárraga, sí, sí, luego te hablo, luego te hablo, Anabel. Y ese luego te hablo nunca llegó, nunca llegó. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas era del equipo de Emilio Azcárraga Milmo y creo que por eso no. Ahora, sumado a todo esto, de todas las cosas que le han pasado a esta mujer, que además a mí en lo personal me parece muy buena actriz, muy talentosa, le dio una enfermedad. Le dio a principios de la década del 2000 una enfermedad que se llama neuralgia del trigémino. Ok, que causa una especie de electrochoque y dolores punzantes en los ojos, en las orejas, en el cuello y en la cara. Entonces fue una enfermedad rara que no le diagnosticaban bien, que fue complicado y que también mermó. Pero espérense, más de la triste vida de Anabel, aguántenme, cuando se va a TV Azteca. Porque mi Anabel se va, que le ofrecen un late night. Y dijo, uy, no, pues yo ya la hice, ya regreso a la tele con mi late night y empieza. Pero miren, la verdad es que le faltaba un poco de cultura general. Y como que no podía llevar bien las entrevistas, hagan de cuenta Mimi. Y entonces, pues está ella que sí, que no, y que el programa no funciona. Y como no funciona, en la tele eres así, así, así. Al quinto programa, su lugar ha estado ocupado por Omar Fierro. En el mismo programa. En el mismo programa. Pobre Anabel. O sea, al quinto programa, adiós. Pero espéren, hay más. Ahí no terminó la cosa. Aún hay más, como diría Raúl Velasco. Preparaban su gran regreso para el año pasado. Junto con un programón así, producido por Luis de Llano. O sea, pero espérate, a ver, a ver. Después del programa ese que la sustituyó Omar Fierro hasta el año pasado, ¿qué pasó con Anabel? Nada. O sea, sí. Estuvo en Soy tu dueña. Ha hecho muchísimo teatro, uno. Ha hecho cine, sí. Pero bueno. Pero no como protagonista. No como protagonista. Papeles secundarios. Y en novelas. Muy poco. También, ¿no? Como en Soy tu dueña, que era un personaje muy pequeño. Y el albergue. También hizo el albergue. Bueno, hasta ahí, pues hace cosas. O sea, realmente, digamos que del éxito inmenso de Anabel, se fue al infierno. Prácticamente de fama, ¿no? O sea, la caída fue horrible. Pues espérense, que el año pasado preparaban su regreso así padrísimo con Super Proyecto, porque iba a ser programa con Héctor Suárez. No más. Y era un programón. Pues, todavia, que el programa para por la pandemia y luego para por la muerte de don Héctor Suárez. Entonces, Anabel, vaya, no la ha visto llegar en cuestión, porque al final de cuentas, económicamente, pues yo creo que nunca ha vuelto a ganar lo que ganó en los noventas, cuando era Anabel, la del programa de comedia. Y dicho sea de paso, creo que ninguna actriz de las que han hecho programas, han logrado tener esta calidad que tenía Anabel. Y sobre todo los años que duró, ¿no? Muchos, como ocho, nueve, diez o algo así, ¿no?